Abro hilo, mi madre me abandonó en la basura, pero al final recibe su merecido parte 1. Hola, ¿quién me habla? Hola señor Juan, le hablamos para que mañana venga a buscar los resultados de la prueba de ADN que solicito hace dos semanas. Oj, mañana voy a buscar los resultados, espero que todo salga bien, y ese niño sea mío ya que casi no se parece a mí. Al día siguiente. Muy bien amor, nos vemos en la tarde que tengo que ir al trabajo, cuida a nuestro hijo y no salgas con tus amigas y dejes a nuestro hijo solo que te conozco. Está bien Juan, pero déjame tranquila que solo fue una vez y además estaba muy borracha y ya no volverá a pasar. Está bien Karen, confío en ti, pero si alguien me dice que estás saliendo con tus amigas o que dejaste a nuestro hijo solo, vamos a tener un problema, recuerda que es prematuro y es muy débil, además de que la última vez que estuviste con tus amigas casi se muere, si no fuera por los vecinos, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Está bien, ya te dije que si Juan, no lo voy a dejar solo ni saldré a menos de que sea necesario y ya vete al trabajo que tú no me entiendes, yo soy una mujer y una mujer debe de estar siempre presentable, además tú eres mi esposo y debes trabajar para darle el pan a tu familia. Está bien Karen, nos vemos, te quiero. Sí, sí, como sea. Qué raro Karen, ya no me trata como cuando nos conocimos antes era más amorosa, ahora es como si me tuviera asco que le habrá pasado. Pero bueno eso ahora no importa, después de que salga del trabajo voy a ver los resultados de las pruebas de Adam. Hola Martín estás ahí, hola quien habla, soy yo tu amante, la más buena de todas ven a la casa, que el idiota de mi marido se fue al trabajo jajaja. Muy bien Karen espérame nos vemos en 10 minutos espérame sola solita preciosa. Oh Martín te espero, jajajaja fue buena idea tener un amante y acostarme con él mientras que el idiota de mi marido que no sirve para nada trabajar rompiéndose la espalda todo el día pero que lista que sos Karen. Ya cállate maldito bebé que por tu culpa ahora a mi marido está desconfiando de mí y de que lo traicione con el otro imbécil. Señor aquí tiene los resultados de las pruebas que se hizo junto con su hijo hace dos semanas veamos los resultados. Oh señor lo lamento mucho pero usted no puede tener hijos es estéril de nacimiento. Pero que no no es posible pero si tengo un hijo no esto no puede estar pasando. Karen ella me ha estado engañando mi hijo bueno el hijo que tanto quería no es mío es de ella y su maldito amante ahora mismo. Voy a ir a mi casa y le voy a decir todo lo que pienso. Me las pagarás Karen. Lo siento hombre pero a veces las mujeres solo nos utilizan para sus beneficios a mi también me paso pero ya la dejé y seguí adelante usted debería hacer lo mismo. No te preocupes amigo no perdí a mi esposa ni ella me traiciono con su amante solo desperté de un sueño una ilusión. Pobre hombre no se merecía ese trato de la mujer que tanto amaba pero bueno a trabajar ahora que lo pienso Inés no debí descuidarte pero mira por lo menos encontré a alguien que si me quiere no. Como tú que me traicionaste con el vecino pero igual te extraño. Eso estuvo bien bueno Martín quieres hacerlo de nuevo. Por mi está bien nena estuvo fantástico. Pero que demonios está pasando aquí maldita desgraciada con que este es con quien me engañabas. No no Juan no es lo que parece te lo juro por Dios mi amor. Si hermano no es lo que parece. A mi no me llames amor maldita traidora quiero que recojas todas tus cosas y te largues de aquí como pudiste engañarme en mi propia casa. Yo te quería pero así es como me pagas y tú cállate maldito perro infeliz y sal de mi casa o llamo a la policía. Pero Juan esto no es lo que parece él entró a mi casa y me amenazó que si yo no le obedecía él nos iba a matar a mí y a nuestro hijo. Pero que Karen yo no hice eso eres una mentidosa peor que yo que soy un mujeriego nunca haría eso eres una perra traición era amigo déjala ella es una desgraciada. Cállate Martín que esto no te incumbe. Eso ya lo sé idiota sal de mi casa y mira tú Karen vete de aquí con tu hijo que ni los puedo ver a los dos. Pero mi amor que dices si soy la madre de tu hijo y no me puedes abandonar. Deja de mentir Karen que ya lo sé todo hace unas semanas fui a hacerme una prueba de ADN y descubrí que soy estéril y no puedo tener hijos así que vete de aquí antes de que te saque a patadas de mi casa. Ah maldito Juan te odio te odio tanto como este estúpido bebé. Me voy pero me vengaré te dejaré sin nada oíste te lo juro. Todo es tu culpa maldito bebé si no hubieras existido nada de esto estaría pasando debería matarte pero no sería suficiente para ti mejor te dejo abandonado aquí maldito desperdicio te odio. Toma. Ay no que hecho lo he matado tengo que salir de aquí antes de que alguien me vea. Mira abuela un bebé. Espera pero que hace un bebé recién nacido aquí. Oh por dios pero que clase de persona en su sano juicio dejaría un bebé aquí. Ay no 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 está respirando rápido Claudio llevémoslo al hospital. Si abuela hay que llevarlo al hospital pero que clase de persona dejaría un bebé aquí bueno eso no importa lo que importa ahora es llevarlo al hospital. Y así fue como comenzó mi historia no olvides que si quieres que te salude debes encontrar al perrito asustado en el vídeo y comparte si te gustó. Y así fue como comenzó mi historia. Y así fue como comenzó mi historia. Y así fue como comenzó mi historia. Y así fue como comenzó mi historia.